¡No me vas a poder! ¿Eso es mal de bromas? No pienso dejar que me estorbes. Mantened la calma. Elegid el objetivo antes de disparar. ¿Quién te nombró líder? ¡Vete! ¡Espera! Olvídalo. Solo conseguirá que te maten. ¿Quién te preguntó? ¡Qué diablos! ¡Disparad a la gasolina! ¡Así saltarán en pedazos! ¡Aquí es más seguro! Hay una armenía más adelante. ¡Nos rearmaremos! ¿Qué me... No nos queda. ¡Recibido! ¡Eh! ¡De acuerdo! ¡Ahí hay alguien ahí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Estoy atrincherado aquí arriba! ¡Largao! ¡Venga, tío, ábrenos! ¡Tienes que dejarnos entrar! ¡Y hablar! ¡Tengo esas cosas por toda la fiesta! ¡A menos que os libréis de ellas, esta puerta no se abre! ¿Por quién nos ha tomado por exterminadores? ¡No! 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 ¡De fuerza! ¡De fuerza! ¡Suscríbete! ¡Pitts! ¡Ayúdame! ¡Coge mi mano! ¿Estás bien? ¡Es que estás loco! ¡Fíjate de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¿Esa no es tu novia? ¡Novia! ¡Se me ha encasquillado! ¡Dame tu arma! ¡Sí! ¡Idiotas! ¡Podéis pelear si queréis! ¡Yo me largo de aquí! ¡No! ¡No te acerques! ¡Me he quitado encima, joder! ¡No! 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 ¡Te muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho ahí abajo! ¡Buenas noticias! Unos tipos vendrán a recogerme en autobús. Llegarán ya. Si nos montamos, podremos ir hasta la catedral de Tolos. Allí están evacuando a la gente. Lo oí en la radio, pero no será fácil. Lo de ahí fuera es un desastre. Y no van a esperar a ningún rezagado. ¡Oye tú, el japonés! ¡Baja las persianas! ¡Baga Suki! ¡Baja! 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 Aquí no podremos aguantar. ¡Vamos a la siguiente habitación! ¡Venga, gente! ¡Baja! 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 ¡Condo Aranda! ¡Quítese! ¡Adiós! ¡Baja! Ahora lo saquen, extragrado. ¡Vamos! Va a hacer que este sitio se nos venga al fin. ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tiempo tenemos que luchar? ¡Gracias! ¡Ayudadlo! ¡Yo os cubro! ¡Espera! ¡Yo te subo! ¡Olvidaos de mí! ¡Salvaos vosotros! ¡Vamos a salir todos de esto! ¡Esperaos vosotros! ¡Esperaos vosotros! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar a la calle! ¡La salida de emergencia está abierta! ¡Venga! ¡Sácanos de aquí! ¡Esa bola de Zeo está en medio! ¡Dios, maldita sea! ¡Viva! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya tenéis que un cago en el infierno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Sí! ¡Estaba a punto final! ¡Vamos ya! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! Gracias por ver el video.